El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. La bienvenida en esta noche. ¡Bendiciones, Abraham! ¡Bendiciones, Jerry! Y a toda la audiencia linda de Hit Forever, que bueno poder estar con ustedes en este sábado. Qué bueno tenerte aquí y recordar, ¿verdad? Lindos momentos. El verte aquí me hace recordarte cuando niño, cuando eras participe del Club Peregrinitos. Hace poco tuvimos aquí en el programa a tus papás y es una bendición ver, ¿verdad? Lo que el Señor está haciendo con tu vida. Así que vamos rapidito a hablar de este sencillo que se titula 2 o 3. ¿Quién escribe este sencillo, Abraham? Pues, por la gracia de Dios, yo lo compuse hace algunos años atrás. Y no fue hasta recientemente que Dios puso en mi corazón, tienes que sacar este tema, este tema. Y de ahí, pues, la trabajé y trabajé con un productor y algunos músicos distintos para poderla realizar, ¿no? ¿De qué nos habla esta canción? ¿De qué nos habla? ¿Y qué mensaje tú quieres transmitir a todo aquel que lo escuche? Pues, está inspirado en muchas citas bíblicas. Yo agarré un pedacito de cosas que han, versículos que han sido muy oportunos, ¿no? En mi vida y, por ejemplo, Mateo 18, 19 al 20, que es el principal donde habla que donde dos o tres se reúnen en su nombre, ya está Dios en medio de Dios, pero también habla de que cuando dos o tres se ponen de acuerdo en cualquier cosa, Dios lo haría. Entonces está Mateo 7, 7 al 8, Lucas 1, 37. Ya sí, hay un salmo, hay uno de Jeremías, 33, 3. Entonces, y mientras yo iba componiendo la canción, como nos damos cuenta de la palabra de Dios, una cosa soporta a la otra, ¿no? Una cosa apoya a la otra y toda la palabra de Dios concuerda en realidad. Y entonces me daba cuenta que una cosa podía hacer parte de la misma canción. Y por ahí fui entrelazando una cosa entre la otra. Y me gustaba la melodía y todo entraba bien. Lo que se me hizo un poquito más difícil fue tratar de descubrir qué ritmo yo quiero hacer esto, porque sonaba latino, ¿ves? Pero no sabía, ok, yo no puedo tirar un mirengue, lo puedo tirar una bachata, puede ser una salsa, puede ser un pop, puede ser cualquier cosa. Pero eso fue lo que me tomó un poquito más tiempo y terminé haciendo una fusión, porque realmente era lo que sentía. ¿Y qué mensaje tú quieres transmitir? O sea, que cuando la gente oye esa canción, ¿qué mensaje tú quieres llevarle a esos corazones y a esas mentes? Bueno, uno de los mensajes principales es el hecho del poder del acuerdo. La palabra habla de dos o tres, ¿no? Y creo que el principio ahí no es solamente la cantidad, sino que Dios está mirando más el corazón de su iglesia. Nosotros como iglesia, que podamos estar unidos, ¿ves? Como somos diferentes miembros y podemos trabajar de una sola manera en acuerdos. Porque hay un versículo en Juan 17, 22 al 23, que Jesús hablando decía, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno, hablando de él y el Padre. Decía, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Y creo que esa es la clave, en realidad, de lo que quisiera proyectar por medio de esta canción. Que Dios pueda hacer grandes cosas, aún lo imposible, cuando el cuerpo de Dios está unido, cuando hay dos o tres. Estamos viendo la carátula del sencillo, que dice dos o tres, Abraham Torres, invitado Tony Vega. O sea, que no solamente estás cantando la canción tú, sino que tienes un invitado y después, el invitado que tienes, Tony Vega. ¿Por qué Tony Vega, mi hermano? Bueno, Tony Vega realmente, tengo que confesar que él es más parte de la familia que cualquier otra cosa. Y no fue algo muy difícil poder hablar con él para hacerlo. Cuando sabía que estaba haciendo el tema y ya era algo bastante, que estaba tomando forma, yo quería hacerlo con alguien. La canción habla de dos o tres y yo no voy a cantar esto solo. Y estaba pensando, ¿con quién puedo hacer algo latino? Y a mí siempre me encantaba lanzarse, mi género favorito en cuanto a lo latino. Y yo dije, wow, qué bendición pudiera ser hacerlo con Tony. Recuerdo que cuando ellos, viviendo en nosotros en Puerto Rico, en el 95, 96, él se convirtió y empezó a traer a toda su familia a la iglesia. La mayoría se convirtieron y venían. Poco después de eso, mi hermana se enamora de uno de los hijos de él, se casaron y hoy en día son pastores y viven en Alabama. Y entonces pasamos mucho tiempo con él en días festivos y cosas familiares, en general a través de mi vida. Y cuando yo tenía 12 años, poquito después que ellos se convirtieron, cantamos juntos. En un domingo de resurrección, el tema, yo quiero una iglesia, René González, pero versión salsa. Y eso marcó mi vida. Fue algo que yo admiraba mucho a Tony, a Salsa, el género, todo. Y dije, wow, sería bien bonito poder hacer algo juntos ahora ya 25 años después, ¿no? Ajá. De ahí salió todo. Cuando le dije a él, él me dijo, claro que sí, cuenta con eso, vamos a hacerlo. Y lo pensó dos veces. Estamos viendo una foto con él. Me imagino que esa es en el estudio. Estás tú, estás Tony. Correcto. Sí, estábamos en el estudio grabando ese día. ¿Cómo fue la experiencia de grabar con Tony? Bueno, Tony es una persona muy jocosa siempre, súper alegre. Y le saca punta a todo, como decimos en Puerto Rico, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando la canción comienza, comienza como con un güiro ahí, medio una güira dominicana en realidad. Y porque lo trabajé, de hecho, con un productor dominicano. Y entonces le estábamos dando un poquito de ese saborcito para después traerlo inesperado, ¿no? Con la fusión que tiene. Qué chévere, qué chévere. Y cuando él escuchó, dijo, bueno, ¿cómo fue que dijo él? Vamos a cantar la bachata esta, vamos a darle el merengue. Bueno, Abraham, ya estamos en la etapa final. ¿Dónde te puedes conseguir? ¿En qué redes y en qué plataformas puedes conseguirte? Rapidito para presentar tu videoclip. Claro que sí. Dos o tres está disponible en todas las plataformas digitales. Apple Music, Spotify, YouTube, donde quiera que lo quiera buscar ahí. Están disponibles ya, lo puedes buscar como dos o tres, Abraham Torres, o dos o tres, Tony Vega, le deben salir. Y yo estoy en las redes como Abraham T, oficial, todo en español. Lo debe conseguir y ahí me escriben, me comentan, pueden compartir la música, si el señor les habla y les bendice. Qué chévere. Y bueno, estaré para hablar con ustedes. Bueno, Abraham, llegó el momento, así que a disfrutar este tema. Jorge, llévatelo. Gracias, Abraham. Dios te bendiga. Amén, Jerry. Bendiciones a todos. Donde dos o tres se reúnan en mi casa. En mi nombre, allí en medio de ellos, yo me presentaré. Donde dos o tres se congreguen en mi nombre. No importa donde estén, allí descenderé. Me glorificaré y me deleitaré. Donde dos o tres se congreguen en mi nombre. Donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí en medio de ellos, yo me presentaré. Donde dos o tres se congreguen en mi nombre. No importa donde estén, allí descenderé. Me glorificaré y me deleitaré. Porque todo aquel que pide, de seguro recibe. Y todo el que busca, siempre encontrará Todo el que llama, se le abren puertas Y el pueblo que me alaba, se goza en mi presencia Si dos se pusieran de acuerdo y me pidieran Les digo otra vez, yo lo concederé Si dos se pusieran de acuerdo y me pidieran Todo será posible, si solo tienen fe Por mi Padre en los cielos cualquier cosa daré Porque todo aquel que pide, seguro recibe Y todo el que busca, mi hermano siempre encontrará Todo el que llama, se le abren puertas Y si mi pueblo clama, yo le responderé Todo aquel que pide, seguro recibe Y todo el que busca, mi hermano ya encontrará Todo el que llama, se le abren coditas las puertas Y el pueblo que me alaba, se goza en mi presencia Yo me presentaré Y responderé Nada será imposible Yo me presentaré Y responderé Nada será imposible Si mi pueblo me busca, ahí siempre yo estaré Si mi pueblo a mí me llama, te pido responderé Como poderoso gigante, siempre estaré de pie Porque nada es imposible Porque nada es imposible para todo aquel que cree Porque todo aquel que pide, de seguro recibe Y todo el que busca, siempre encontrará Todo el que llama, se le abren toditas las puertas Y si mi pueblo clama, yo le responderé Repito, responderé Yo le responderé Y yo no te fallaré Yo le responderé Y en su vida yo me codificaré Yo le responderé Con solo dos o tres Yo lo haré Y continuamos con este programa Hits Forever Y mi próxima invitada es colombiana Nos vamos a conectar allá en Colombia con ella Y ella viene a presentarnos su más reciente propuesta musical Titulada Gracia Pero esta vez viene a presentarla en una versión acústica Así que estoy hablando nada más y nada menos que de Daniela Galeano Daniela, bendiciones Muchas bendiciones y gracias por la invitación De verdad que para mí es un placer Y una bendición poder compartir con ustedes un rato Qué chévere Daniela Sé que tú lanzaste este sencillo en música urbana Porque tu género es la música urbana Pero vienes a lanzarlo nuevamente Pero en una nueva versión acústica Háblame quién escribe esta canción ¿Y por qué una versión acústica? Bueno, esta canción Gracia es un feed junto a Omi Alca y que es Miranda Nace realmente del corazón de Dios Que pone como esa idea de hablar de su gracia Es un tema que vemos durante, pues si leemos la Biblia En todos los libros de la Biblia podemos ver la gracia de Dios Que es ese favor y amor voluntario de parte de Dios hacia nosotros Su misericordia cada día la vemos en nuestras vidas Inicialmente surge esta idea y yo hablo con Kev y Konomi Y les digo, tengo este tema, quisiera plasmarlo en una canción Y bueno, fue muy lindo porque yo pues me senté a escribir la canción Y les mandé la idea y les encantó Y pues ellos también, Omi Alca y Kev son compositores Entonces también escribieron su parte de la canción Y pues fue una composición entre los tres Inicialmente pues yo la inicié Pero qué lindo es Dios que nos une para hacer este proyecto Y es urbana Hacemos estas dos versiones porque Realmente yo estoy trabajando en la parte En todo el tema de la parte urbana en este género Porque Dios pone un sentir muy fuerte en mi corazón De llegar a los jóvenes y creo que es la manera Es el medio por el cual muchos jóvenes pueden sentirse identificados A través de este género y el mensaje puede llegar a sus corazones Entonces inicialmente hacemos esta canción en un género urbano Pero luego al ver también que muchas personas tienen ese gusto Por la parte de gospel, la parte como que te conecta Pues decidimos hacerlo y yo creo que también pues es mostrar la versatilidad Yo inicié el ministerio cantando como un pop latino Por todas mis influencias y como inicié en la música Pero luego como les contaba ahorita Dios pone un sentir muy fuerte por los jóvenes Y llegar a esta nueva generación y es ahí donde hago esta transición al género urbano Y pues esta versión también muestra como esa versatilidad De lo que es Daniela Galea Estamos viendo la cara tú, Daniela Está muy bonita, gracias Versión acústica y estás con tus invitados Kev Miranda y Yomi Alka Daniela ¿Qué mensaje tú quieres transmitir Que la gente cuando escuche la canción Absorba al escuchar la canción? ¿Qué mensaje tú quieres llevar a los corazones? Definitivamente disfrutar la gracia de Dios en nuestras vidas Cada día podemos ver tantas bendiciones de parte de Él hacia nosotros Que no merecemos Y su misericordia es infinita Y es algo que su gracia fluye de Él No podemos encontrar en ningún lado en el mundo Esa gracia que solo puede venir de Él Ese amor que es incomparable Entonces ese es el mensaje Realmente disfrutar cada día de su gracia, de su amor Y lo que quisimos hacer también en esta ocasión Es llevar un mensaje bíblico a través de estos tres ejemplos De, bueno, lo primero esta mujer que es sorprendida en adulterio Pero finalmente Dios no la condena y le dice Vete y no peques más Y qué lindo es ver la gracia de Dios reflejada en cada una de estas tres historias También el hijo pródigo Es este hombre que se va de su casa Desperdicia su tiempo, su dinero Se encuentra en la calle Y luego vuelve a donde su padre Pero su padre lo recibe con tanto amor Lo recibe con una fiesta Y es ver esa identidad que tenemos en Cristo como hijos Y su gracia es así A pesar de que nos apartamos Él está ahí dispuesto a recibirnos Siempre está presente Siempre está presente No solamente graban la canción Sino hacen un videoclip ¿Dónde hicieron el videoclip? El videoclip lo hicimos en Bogotá Bueno, es a las afueras de Bogotá En el Museo Aeroespacial de la Fuerza Aérea En donde hicimos también, digamos que la parte urbana Pero es otro lado de este museo Y fue la realización del video Fue el mismo día Realmente tuvimos la oportunidad de hacerlo todo en un momento Qué chévere Bueno, Daniela Estamos llegando casi al final de la entrevista Pero, ¿dónde rapidito te pueden conseguir? ¿Y en qué plataformas para presentar rápido este video? Los invito, bueno, a seguirme en todas las redes sociales Me pueden encontrar como Daniela Galeano Music En las plataformas y en las tiendas digitales Estoy como Daniela Galeano Y en mi canal de YouTube Los invito a seguirme A suscribirse a mi canal Espero les guste esta canción Les gusten los temas Venimos con toda para este 2022 Muchísimas gracias a todos ustedes Bueno, pues a disfrutar la canción Gracias, Daniela Jorge ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! Oh, oh Ay, qué... Luego me ayudó a escuchar Fue tanto tiempo el que pasé Decidí a hacerlo malo Entre mentiras me enredé Cuando en miseria me encontré Alejado de tu gloria y sin salida en un instante clamé No más excusas, tú me amas No me juzgas si me llamas a un amor sin condición Eres tú el autor de mi salvación Mi corazón te aceptó, cambió de color Tú llenaste cada rincón y ya no me falta nada Tu gracia me transformó, quitando el temor Me miraste con tu favor y sin que yo hiciera nada Fluye de tu gracia, fluye de tu gracia No merezco todo lo que he recibido Has querido darme tanto y sin motivo Fluye de tu gracia, fluye de tu gracia No merezco todo lo que he recibido Has querido darme tanto y sin motivo Vinieron acusándola, ella pecó Aquí llegó mi hora, ella pensó Más el maestro habló Y ni una piedra ya la lastimó Fui tan culpable como ella La historia dejo en mucho dejo huella Jesús pagó nuestra condena Y punto, se acabó el problema No más excusas, tú me amas No me juzgas si me llamas a un amor sin condición Eres tú el autor de mi salvación Mi corazón te aceptó Cambio de color Tú llenaste cada rincón Y ya no me falta nada Tu gracia me transformó Quitando el temor Me miraste con tu favor De mis errores fui fugitivo Mi vida no tenía sentido Ahora te he conocido Del cielo soy nativo El pasado quedó en el olvido Como el hijo que le dijo Padre mío No soy digno Fue un desvío Alejarme Hijo Yo te amo Dijo Su padre al besarle Así me amó A mí corrió Como el hijo pródigo Me perdonó Como el ladrón en la cruz Que pudo con sus ojos Presenciar a Jesús Sabiendo que su vida Terminaba allí Pidió estar a su lado Para así vivir Oh, 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 oh Fue su misericordia La que lo movió A escuchar su voz Él atendió a su confesión El rey del universo Su deseo le concedió Aceptando a un humilde pecador Mi corazón te aceptó Cambió de color Tú llenaste cada rincón Y ya no me falta nada Tu gracia me transformó Quitando el temor Me miraste con tu favor Y sin que yo hiciera nada Y continuamos con este Tu programa Hit Forever Mi próxima invitada Es ya de la casa Ya ha estado con nosotros Pero viene esta vez A presentarnos El sencillo Te quiero oír Así que Nuevamente Hit Forever Le da la bienvenida A nuestra amiga Puerto Riqueña Yomaira Yomaira Bendiciones Bendiciones Hola Jerry Hola la audiencia ¿Cómo están todos? Estoy muy contenta De estar aquí Con ustedes hoy Nuevamente Qué bueno Qué bueno Pero vamos a hablar Vamos a hablar rapidito De este sencillo De te quiero oír ¿Quién lo escribió Yomaira? Ese tema lo escribí yo Incluso fue el tema Que comenzó Fue el comienzo De la producción musical Había pasado un tiempo Que no podía escribir Como sabes De conversaciones anteriores Pasé por un divorcio Muy fuerte Y pasó un tiempo En la cual Yo no podía cantar No podía escribir Cuando Dios me amonesta A que termine Esta producción musical O sea Porque los planes Habían comenzado Antes del divorcio Años anteriores Yo le dije Señor Pero si es que No tengo canciones No he escrito nada ¿Cómo voy a hacer esto? Y esta canción Dios me la dio En medio de Dirigir un devocional Con el grupo De alabanza De oración De oración De mi iglesia Cuando Dios Me estaba amonestando Y la recibí La canción En el mismo altar Cuando yo estaba Batallando Con una ansiedad Con unos temores En mi mente Que yo pensaba Que no podía seguir Que no podía hacer Lo que no podía cantar En ese momento Yo sentí Que las cadenas Fueron rotas Que se me quitó Una carga De encima Y yo estaba orando Yo estaba Hablándole al Señor Y yo Dios mío Quita estas dudas Que haya este ruido Que hay en mi mente Que no me permite Poder adorarte Libremente Como yo lo hacía antes Y De momento Comienzo Mientras voy orando Comienzo A repetir Estas palabras Y cuando Me doy cuenta Yo digo Dios mío Esto es una canción Hacían años Más de 5 o 6 años Tal vez hasta más Que no escribía nada Y De ahí nació Te quiero oír ¿Y de qué trata Te quiero oír? ¿De qué trata Y cuál es el mensaje Que tú quieres Llevar a la gente Que lo escuche? Si Te quiero oír Es exactamente eso Es una oración Pidiéndole a Dios Que calle el ruido Porque en esta vida Tenemos a veces Muchos problemas Muchas cosas Que nos impiden Tener una comunicación Libre con el Señor Poder hablar con Dios Poder Adorarle Libremente Porque nos atormentan Y ese específicamente Es el mensaje De la canción Es como un medio No solamente Mi oración Sino que Muchas veces Cuando estamos pasando Por estas situaciones No conseguimos Yo me arrodillaba A orar Y no conseguía Las palabras Para hablar No conseguía Las palabras Para expresarle A Dios Lo que había En mi corazón Pero Nace esta canción Y esta canción Es específicamente Eso Son las palabras Que necesitaba Para poder Sentirme Libre De esos temores Y de ese ruido De esas voces Que me estaban Atormentando Gloria a Dios Estamos viendo La carátula Del sencillo Yomaira Yomaira Te quiero Oír Estamos viendo No sé si la puedes Ver allá Si Si la veo Yomaira Que No solamente Graba Ser sencillo ¿Verdad? Sino que Realizas Un video Lírico Como se llama ¿Verdad? Un video Lírico Si Hay un video Lírico Estamos en planes De hacer el video Oficial Pero en estos momentos Si en el canal De YouTube Tengo un video Lírico ¿Quién hizo el video Lírico? ¿Y qué podemos Ver ahí? Un joven Que es de aquí Lo que le quise Dar una oportunidad Que quiso Ayudarme Y quiso Trabajar en eso Y le di esa oportunidad No es el productor Que normalmente utilizo Es un joven De aquí De New Jersey Pero lo que vemos En ese video Son escenas ¿No? De todo lo que está Ocurriendo Hoy en día En nuestro mundo ¿No? Todas esas cosas Que son Cosas que pueden Causar ese ruido En nuestras mentes ¿No? Que puede Quitarnos Esa comunión O atormentarnos O tal vez Causar ansiedad En nuestra vida Lo que son Lo que está ocurriendo En las escuelas ¿No? Con la violencia Lo que ocurre En el hogar Cuando parejas Están pasando Por momentos difíciles O por divorcio Oración en las escuelas Así que esas son Esos son los tipos De cosas Que vamos a ver En este video Porque son El tipo De cosas Que necesitamos Poder salir Yomaira Music Bueno pues a disfrutar Del video Líric De Yomaira Así que Yomaira Gracias Jorge Llévatelo A ti Gracias Yomaira Gracias 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 Calla el olvido de este mundo Quita toda distracción Que yo pueda oír el susurro De tu voz en mi interior Te quiero oír, Señor Te quiero oír, Señor Te quiero oír, Señor Y escuchar tu voz Calla el ruido de este mundo Quita toda distracción Que yo pueda oír el susurro De tu voz en mi interior Te quiero oír, Señor Te quiero oír, Señor Te quiero oír, Señor Y escuchar tu voz Te quiero oír, Señor Quiero oír, Señor Quiero oír, Señor Y escuchar tu voz Hablame, Señor Hablame, Señor Hablame, Señor Hablame, Señor Hablame, Señor Calla el ruido de este mundo Y agradecemos a nuestros apiciadores A la gente linda de Floristería Pétalos En el pueblo de Bayamón Allá nuestra hermana Maribel En el 787-785-3737 Y a Lilis De todo un poco Especializados en estremeses En bizcochos La puede conseguir En el 787-943-7830 Y como siempre les digo Búsquenos en nuestras redes sociales Vaya a Facebook Dele like Y suscríbase En nuestro canal de YouTube Y dele a la campanita Así que no se mueva Que Hit Forever Continúa Classics Classics Hits Forever Como crece el flamboyán En la tierra en la tierra en que nací Así quiero yo crecer En tu vida, mi Señor Como el niño que al nacer Luego crece por doquier En tu santa voluntad Oh Jesús, hazme nacer Pues en Cristo Nunca debo De menguar Crezcamos como Jesucristo lo hizo en la tierra En la tierra en la tierra En gracia ante Dios Y los hombres Y en lo espiritual Pues para crecer Y amar a nuestros enemigos Y odiando Y odiando No puedes medir Lo que Cristo pidió Si quieres Tener la estatura Que Cristo mantuvo Hoy debes Hoy debes tu ser Por entero Al Señor Entregar Pues ya no hay más tiempo De ser un cristiano Y maduro Los árboles lleno de fruto Jehová cortará Si va tiempo Que en tu ser Notas que no hay un crecer Pide a Cristo Pide a Cristo y te dará El abono espiritual Desde entonces Para ti Nuevo cambio ocurrirá Jesucristo en ti pondrá Nuevas fuerzas en tu ser Y en su diña Un buen árbol Has de ser Crezcamos como Jesucristo lo hizo En la tierra En gracia ante Dios Y los hombres Y en lo espiritual Pues para crecer Hay que amar A nuestros enemigos Y odiando No puedes pedir Lo que Cristo pidió Si quieres Tener la estatura Que Cristo mantuvo Hoy debes lucer Hoy debes lucer Por entero Al Señor Entregar Pues ya no hay más tiempo De ser Cristiano y maduro Los árboles Los árboles Quedó de fruto Lo va a cortar Crezcamos como Jesucristo lo hizo en la tierra En gracia Hoy debes Hoy debes lucer Hoy debes lucer Al Señor Entregar Pues ya no hay más tiempo De ser Cristiano y maduro Los árboles Quedó de fruto La mayor selección de música cristiana La mayor selección de música cristiana 24 horas, la tienes aquí en Zenda FM Sonido que levanta y restaura Y continuamos con este programa Hits Forever Mi próxima invitada la conozco de muchos años Es Boricua Y hoy viene a presentarnos su primera obra literaria Una fe probada Un testimonio de confianza en Dios Cuando surge lo inesperado Así que Hits Forever le da la bienvenida A Mayra Vallellanes Mayra, bendiciones Dios les bendiga Muchas gracias por esta oportunidad tan hermosa De presentar mi libro Una fe probada Gracias a Jerry, gracias a la producción Dios les bendiga a todos los que están escuchando y viendo Gracias a ti Bueno Mayra, vamos a hablar rapidito ¿Cómo te sientes de poder presentar Y haber realizado esto que Dios puso en tu corazón? Este libro Una fe probada ¿Cómo te sientes? Mira, pues me siento de verdad que bien contenta Jamás pensé que yo iba a escribir Pero las circunstancias Después de haber orado mucho al Señor Pues me atreví a plasmar en este libro Pues mis vivencias Esta fe probada es una herramienta Un recurso útil y de bendición Para la vida de todo el que lo lea Especialmente cuando la fe está puesta a prueba Y me siento bien contenta Bien emocionada Y Dios me ha abierto puertas Qué bueno Mayra Mayra, ¿qué te motivó? El sentarte a plasmar tu historia Bueno, fueron situaciones bien difíciles Las vivencias difíciles ¿Verdad? Y pues en este libro plasmo Las vivencias Y la forma en que Dios nos ha ayudado Y yo deseo animarles a que le sigan creyendo a Dios Aún en medio de los obstáculos De los contratiempos A que sigan fortaleciendo La vida espiritual en Dios Y en su palabra Pese a las adversidades que ellos enfrenten En el diario vivir ¿Verdad? Esto es una inyección de confianza Y fe en Dios Es un caminal completo en fe Nuestro caminal es completo en fe ¿Verdad? Como dice esto Eso es confiar Seguir caminando cuando no ves más Así que en medio del valle De la sombra de muerte Pues me atreví a plasmar aquí Las vivencias Que pasamos las familias En medio del huracán ¿Cómo eliges? ¿Cómo eliges el título? O sea, una fe probada Una fe probada Pues mira Después de haber pasado Por el stroke de mi esposo Un colapso, ¿verdad? De mi esposo Con un derrame cerebral Este Haber tenido una caída Una operación por una caída Corazón abierto Este Pues mi hermano me dice Oigan, vengas Vamos aquí a ¿Verdad? Después que se recuperó Este Vamos a Starbucks A tomarnos un café Y nos sentamos a hablar Y él me dice Guau La verdad que la fe de ustedes Fue bien probada Y comenzó a hablar Y yo dije El corazón se me quería salir Y yo dije Guau Ahí comenzó todo Comencé a escribir A narrar Todas esas experiencias Que yo Esas memorias Que tenía aquí Que tenía que sacarlas Realmente Porque era tan fuerte Porque era tan fuerte Y tan impactante Que yo dije Yo no me puedo quedar Con esto Tengo que sacarlo Y de ahí surgió Una fe probada Cuando mi hermano Menciona Guau La verdad que la fe probada De ustedes fue bien probada Y de ahí surge Brevemente ¿De qué se trata el libro? ¿Qué podemos encontrar En este libro Una fe probada? Pues mira Es un andar en fe Constantemente en fe Y confianza en Dios Especialmente cuando La fe de las personas Está siendo puesta a prueba Porque de verdad Que fueron situaciones Bien duras Que jamaquean A cualquiera ¿Sabe? Porque no es lo mismo Uno testificar O dar ¿Verdad? Yo era maestra De escuela dominical Enseñarle a mis estudiantes Que Dios es bueno Dios es bueno Claro que es bueno Sí Pero No es lo mismo Cuando uno pasa Por la prueba ¿Verdad? Y experimenta En carne propia Y entonces Ahí la fe de uno Se jamaquea Pero cuando Uno pone la fe Y la confianza En Dios Mira Dios No te falla Él es real Por eso es Que lo escribí Porque fueron Tantas experiencias Esto es un testimonio De confianza En Dios Cuando surge Lo improviso Fueron tantas Experiencias vividas De tú a tú Con nuestro Dios Que yo tuve que Contarlas Y decir a las personas Mira Dios es real Dios está En medio de la prueba En medio del dolor Sigue confiando Mantente firme En el Señor Así que De ahí es que Surge Yo quisiera Que ahorita Nos hablara De alguna De esas vivencias Pero antes Vamos ahora Para una pausa musical Y luego Continuamos Con esta entrevista Dice usted Que usted no se mueva Que esto se está poniendo Mire Interesante Jorge Llévatelo Oye joven Pon tu mirada al frente Recuerda que Dios siempre Te sostiene Te sostiene Te invitaré a hacer la diferencia En este mundo De este mundo de maldad Yo sé muy bien Que duro es Pero con Dios Lo puedes lograr Pero con Dios Lo puedes lograr En medio de las pruebas En medio del dolor Aunque en contra Se levanten Se quedó conmigo De esa Obtendré la victoria A ti voy a darte la gloria No me contamino En este camino Directo a la trayectoria Será notoria La fe que tengo en mi interior Me perdonaste Ahora vivo mejor Solo no cuando Tú tienes el control Levántate Avanza Aunque el mundo Te amenaza No serás del montón Y de lo que son Cobardes Por lo que hablan Lo lograrás Su fortaleza La obtendrás Aunque el sistema Diga que no Con la victoria Te quedarás Oye Joven Pon tu mirada al frente Recuerda que Dios siempre Te sostiene Te sostiene Y continuamos con mi invitada Mayra Vallellanes Que nos está presentando Su primer libro Una fe probada Mayra Has hablado de muchas Vivencias Que por eso escribiste Yo quisiera que Por lo menos Nos compartiera Algunas de esas Vivencias Que tu fe Fue probada Y pues este En medio de esa Tempestad Grande ¿Verdad? Mi esposo Sufrió un colapso Derrame cerebral Y fue bien fuerte Y fue bien fuerte Para la familia Aceptar Después de Nosotros pues tener Planes Apenas 50 años Tenía él O sea Es un libro Realmente para todas Las generaciones No se limita A una generación Adulta Sino para todas Las generaciones En este caso Pues mi esposo Con 50 años Abriendo obras Acá en el estado De la Florida Con muchos sueños Pues sufre Este colapso Y queda paralizado Del lado derecho Entonces cambian Nuestros planes Cambia todo De la noche A la mañana Y pues Mira esto El cristiano No estamos exentos De pasar por Situaciones difíciles ¿Verdad? Porque la gente dice Que en el mundo Tendréis aflicciones Pero confiar Yo he vencido al mundo Y yo le voy a Le aseguro Que van a disfrutar De la lectura Este Yo estuve Yo estuve Mayra Yo estuve leyendo Varios títulos De los capítulos Y me llamó mucho La atención Uno que dice Oasis En medio del desierto Verdaderamente Nosotros podemos Tener un oasis En medio del desierto Los que confían En Jehová Tienen paz Una paz Sobrenatural Es algo que es Indescriptible En medio De esta situación Pues uno le pide A Dios Que le renueve Esas fuerzas Y Dios Si obra Y Dios Pues nos ayuda A sobrellevar Todas estas situaciones Y bueno pues Dios nos abrió Puertas acá Y rápido Recibió Atención Médica Rehabilitación Y estamos todavía En proceso O sea que El proceso todavía Continúa Y yo sé que pues Seguimos orándole Al Señor Para que complete La obra Que comenzó Pero Dios es real Y Dios ha estado En todo momento Con nosotros Tuvimos que En pleno huracán Después del que pasó El huracán Trasladarnos acá Porque a él Lo sacaron Del centro De rehabilitación Y entonces pues Estábamos sin agua Sin luz Sin herramientas Y entonces Pues vinimos para acá Y acá pues Por lo menos Pues recibió Esa ayuda Médica Que necesitaba Y pues gracias Al Señor Hemos estado ¿Verdad? Y confiando En el Señor Y Dios pone una paz Que mire No puedo explicar Algo tremendo Hay que seguir Confiando en el Señor Y para adelante En el Señor Siempre Que tremendo ¿Qué herramientas Podemos encontrar En este libro Mayra Para fortalecer Nuestra fe En medio Como dice Uno de tus capítulos Firmes En el horno De fuego Pues esto Como le dije Una herramienta útil ¿Verdad? Un recurso Como dicen Tiene muy buenos Testimonios De personas Que han recibido Una inyección De fe Y confianza En Dios Así que Yo sé que a través De esta lectura Que tan pronto Comiencen a leerlo También uno De los testimonios Es que comienzan A leerlo Y rápido Quieren terminarlo Quieren Seguir ¿Verdad? Escuchando más De lo que De esta vivencia Así que yo Le exhorto A que lo lea Para que encuentre Este manantial Aquí De testimonio Y de palabra De Dios Porque tiene Está lleno De palabra De Dios Pues sin eso Realmente ¿Verdad? Así que de aquí Van a recibir Palabras De una amiga De una consejera Y yo Yo les voy a invitar Que se tomen Un café Mientras ¿Verdad? Estén Favoreando Este libro Y Eh Y viajen Junto a mí Por la montaña Escabrosa ¿Verdad? Pero llevada De la mano Del Señor Que es lo más Importante Que él ha dicho Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo En donde quiera Que vaya Eso es Es una narrativa Realista Y edificante Tiene un lenguaje Retórico Así que yo le invito A que adquiera El libro ¿Dónde lo pueden adquirir Mayra? ¿Dónde lo pueden adquirir Y dónde te pueden conseguir? Ok Por el momento Lo tengo yo Pero ya próximamente Va a estar en Amazon Con la ayuda de Dios Este Pues porque como yo Soy cuidadora Estoy con mi esposo Pues se me ha hecho Un poquito más difícil ¿Y dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden contactar? A través de Ajá A través de Mi página de Facebook Mayra Vallellanes Beltrán O la del libro Mayra Vallellanes Ahí me puede enviar Un messenger Un whatsapp Y yo le contesto Enseguida A través Este Estoy usando Pues la ATH Excel Ok Cashapp O sea Que me llaman Y buscamos la forma La manera De que usted tenga Este libro No se va a quedar Sin él Qué bueno Bueno Mayra Hemos llegado ya al final Gracias por estar con nosotros Y usted no se mueva Siga en sintonía Con tu cadena CTN Internacional Bendiciones Llévatelo Yo sí El pasado programa Fue presentado y producido por Senda.fm Para CTN Internacional High Love High Love High Love It's Forever High Love It's Forever El pasadoYeah No se van más S under SD Si no se van Como Muchís Es